Acá, dos, tres, pues tres. A ver, ¿cómo es? Ajá. ¿Esto no sabes? Ya. ¿Lo vas a hacer? Sí, es muy bonito. ¿Ya? Sí, sí. ¿Lo agaraste? Excepcional. A ver, te lo agarro así, así. Sí. Ahí está. Ah, es excepcional, ¿eh? Sí, gracias. Ah, es excepcional, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Ya. ¡Wow! ¡Oh, eh! Dramatical, ¿eh? Sí, sí. Este es el... Este... ¿Tienes que decirle? Aguraya. No, Aguraya. ¿Tienes que decirle? Sí, no estás... Estás tapando. Estás claro, ¿no? Oh, las plantas es patiquinio, ¿sí? ¿No? Ah, patiquinio. Patiquinio, aquí, aquí. Sí. Ah, es grandioso. Las llaman con las plantas. Ah, sí, sí. ¿Cómo se llama eso? Es el cuadro. Sumiruna. El Sumiruna. Ah, Sumiruna. Sí, Sumiruna. Ah, sí, sí. Eh, bueno. Ponle que va a bajar. Sí. No lo puedo entrar. Ah. Espera, ya lo voy a bajar. Ya, ok. Esto es todo. el ocaso de amor de los espíritus el amor de los espíritus en el ocaso que tiene, muy lindo si, muy muy lindo a ver, otro muy muy lindo muy muy lindo muy un buen texture, también, ¿eh? sí, texturas sí, sí 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 Chico, ¿qué haces? Ya saben, ¿qué? D.H. y el tomo, que el morro. Ha! 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 No, no.